En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra en junio, el director del Hospital de Linares, Nolasco Pérez, presentó las dependencias del Centro del Donante de Sangre, que comenzará a recibir a las personas a partir del mes de julio. Este centro está ubicado en calle Chacabuco, en pleno centro de la ciudad de Linares, y viene a reemplazar al centro de sangre que está ubicado al interior del hospital. El objetivo es fomentar la donación de sangre en la comuna y la posibilidad de que las personas puedan acudir a un lugar céntrico al momento en que comienza a funcionar el nuevo Hospital de Linares. La idea de poder tener este centro autónomo en la ciudad es principalmente fomentar la donación altruista de sangre y también pensar que el hospital nuevo va a estar bastante distante del centro. Y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, si usted quiere donar sangre, se tiene que acercar a este lugar ubicado en calle Chacabuco, que comenzará a funcionar a partir del mes de julio. El Centro del Donante de Sangre se ubica en calle Chacabuco 467, entre Independencia y Maipú, y atenderá en horarios de 8.30 a 14 horas de lunes a jueves, y de 8.30 a 13 horas los viernes. Durante el mes de julio, insisto, comenzará su puesta en funcionamiento y informaremos oportunamente a toda la comunidad para que vengan y asistan a este lugar a donar sangre. Este lugar ha implicado una inversión de parte del Hospital Base de alrededor de 25 millones de pesos para dar vida al nuevo centro de sangre del Hospital de Linares. El director agregó que el nuevo centro se materializó gracias a un convenio suscrito con el municipio de Linares, lo que significó una inversión en mobiliario y equipamiento de 25 millones de pesos. Este nuevo centro de sangre nace producto de un convenio entre el Hospital de Linares y la ilustre Municipalidad de Linares, y también, por supuesto, el Ministerio de Bienes Nacionales. Esto se viene trabajando hace bastantes años, y esto, gracias a la colaboración de la Municipalidad y su alcalde, nos ha permitido poder, hoy día, estar disponibles y tener este centro listo para comenzar a funcionar durante el mes de julio. Importante noticia para la comunidad linarense. Desde el hospital, esperan que los vecinos pronto se motiven y comienzan a donar este vital elemento que permitirá salvar la vida de más de una persona.